Pintado el gol de Peñabell, pero sale rápido Miren para el Ojito, después le digo la opinión de mis compañeros Sale el Ojito Rodríguez, dinámico El partido lindo, hasta ahora el momento La pide hacia atrás, se juega Freitas Freitas con la pelota, engancha hacia el medio Ahora sí, mira el clon de Freitas Ahora viene para Pintado Pintado con la pelota Se engancha hacia el medio, toca la pelota de Elisari Se va para Baldo, toca de nuevo para Elisari Enganchó el argentino, pasa en profundidad Se viene para Ferrari, va, levanta el centro Que hace Ferrari, levanta, centro, llovido Viene atrás para cabecear El jugador del equipo, Defensor Sporting La vía recuperar por aquí Valiente Rodríguez, Rodríguez con la pelota Toca para el jugador, a Baldo La pelota viene en poder del equipo, Defensor Viene para Baldo, pasa para el Búfalo Entra el Búfalo, ¡Gol! 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 ¡Golazo Defensor Sporting! ¡Golazo Defensor Sporting! Un pase de primera a Baldo para que entrara el Búfalo ¡Y chan! ¡Y chan! ¡Chan chan chan! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Rocky Balboa! ¡Dano Kau! ¡Defensor Sporting 1! ¡Peña 2-0! ¡Pase de lujo! ¡De extra lujo! ¡Golazo Defensor, Joaco! ¡Golazo! 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 La verdad, qué combinación entre el Ojito La inauguración del marcador para el conjunto Violeta Es sublime la definición Y fue un gran pase por parte del número 19, Baldo Valió la pena pagar la entrada Entra de nuevo Ferrari ¡Se queda Teo Cardoso! Valió la pena pagar la entrada para ver este gol Rafa, ¿no? Torne a favor de equipo de Peñalos Lo sacan Lo pasó Naranja Pero vino a recuperarla El jugador creo que es Coelho, ¿no? Levanta la pelota hacia el centro Del cabezazo Hace un gol ¡Gol! 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 Me parece por eso Que se metió la pelota mansamente No salieron Mira a cortar Caleció por arriba de todos Y Matías Areso me parece Que fue el que convierte el gol Empata el Carbonero Rezo, rezo Porque ven un gol de Areso Decían los goles, los jugadores de Peñarol Y vino el gol nomás En una jugada aislada Con un conjunto de Peñarol Yendo a buscar Y hay algo que habíamos mencionado Al menos no entender Tuvo una chance de defensor, la desaprovechó Tuvo una segunda chance de defensor, la desaprovechó Por no pasar la pelota La tercera fue para Peñarol Y Peñarol, que es un Peñarol que lo decíamos en la previa Jugará bien, no será vistoso Pero está siendo efectivo Empata el partido en 42 minutos Tiempo Bueno, más que suficiente Como para que pasen más cosas Y sobre todo, anímicamente El golpe para el conjunto de Violeta El egoísmo de defensor, el villano de esta película Defensor fue egoísta No se asistieron Y pagó caro Con el gol de Arezzo Que le da optimismo Para salir a jugar mejor El segundo tiempo Peñarol no encontraba los caminos De córner De jugada preparada Llega el gol del empate Y ahora el partido está más vibrante que nunca El centro de los Santos Cabezazo, rebota la pelota Y la saca el Pato Sánchez Y mira la contra que tiene el equipo de Peñarol Decí que está fundido el cabecita Se dio para el Pato Y el Pato que toca para que venga por ese sector Ahí viene por un pase en profundidad De nuevo el Pato Viene por el sector derecho Levanta en centro Engancharon Puede estar, eh Si le da pego a dar como está ¡Rosí! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Engancharon por el sector derecho Le pegaron Y el arquero El arquero no pudo contener la pelota En el primer pano Y en definitiva Tengo que ver si fue Mechenko ¿Quién fue quien le pegó realmente? Para decirles quién fue el autor del gol Que se metió por el sector derecho Como un pelico por su casa Un remate foribundo Amigas, amigos Gol del equipo de Peñarol Matías Areso Fue el que hizo el gol Quien se metió Hace goles de cualquier tipo de eso, eh Uno lo hizo Realmente una carambola Y acá en un pedacito En una baldosa Por la raya en calor Remató Y el gol fue el Matías Areso Que se disfrazó de puntero Y rezo, rezo Por el gol de Areso Dice lo sinche de Peñarol Buena jugada Buena incursión Buena individualidad Que es lo que le faltaba A Peñarol en ataque Aparece Areso Por el costado derecho Empieza a enganchar Le queda para la sur Al remate No es el mejor Iba el primer palo Que tuvo que haber controlado A Rossi Hay cierta A ver Cierta culpabilidad Por parte del arquero De conjunto de defensores Sporting Pero el mérito de Areso Que está haciendo un gran partido Amigas, amigos Disculpen Pero no veía Quién iba por ese punta Disculpen A los oyentes Y hay que confirmar bien Las cosas siempre Avanza Rossi Puede estar Levanta centro Saca a los hombres Defensores Sporting El partido Podía irlo ganando En el primer tiempo 3 a 0 Se le dio vuelta Peñarol 2 a 1 Partidazo aquí En este estadio Luis Francine Joaco Gustavo Un partidazo Electrizante Vibrante Defensor Tenía para Atropellar a Peñarol No lo aprovechó Peñarol encontró El gol de Carambola En el primer tiempo Y acá también De Carambola Porque viendo la repetición Televisiva La pelota Pega en el palo Pega en la espalda Del arquero Y se mete Peñarol No estaba haciendo bien Las cosas en este segundo tiempo Pero encontró El gol de la victoria Le va a pegar el Chino Navarro Le va a pegar el Chino Navarro Santiago Cardoso Que es un gran atajador de penales Está la responsabilidad Es lo peor del Chino Navarro Que no le va a temblar el pulso La posibilidad de convertir Y Les puedo decir algo Algunos el arco será gigante Otros no Vamos a ver que pasa Le va a pegar el Chino Se apronta el Chino Está activado Es la última Y se termina Es la última Y se termina Le va a pegar el Chino Navarro Por la gloria Va el Chino Gol 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 De defensa De Portin El balón El Chino Navarro Un elegido Uno de los cinco Primera que ha De defensa de Portin Y va el partido De la bola Defensa de Portin Dos Leñador Dos El Chino Gol El Chino Navarro Marco En los descuentos En los descuentos Después de tanta polémica Que si era penal Que si no era penal Nada Pero nada le importó El Chino Navarro El arquero Un sector La pelota Al otro Bien pateado Cruzado Con mucha solvencia Con mucha seguridad Empata De Portin De Portin Acaba de empatar Con el club Atlético Peñadol Primeras unidades Que reciben El Carbonero En un partidazo En un partidazo Bueno Que es sin alma Gritando a todos los goles Para los hinchas de Peñadol Y los hinchas de Defensor Amigas, amigas Partidazo